¡Vamos! ¡Vamos! Medio de los 3 ¡Vamos! 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 Yo lo he visto en la blanquilla una. Yo lo he visto en todo. La sol también te traes para allá. Que se ha hecho en la blanquilla una. Fin de la blanquilla, la. Hay que tomarla encima. La izquierda abajo. ¡Vamos! No, la izquierda abajo. La izquierda abajo. ¡Inquierda atrás! ¡En la que tanto! ¡Inquierda atrás! a la izquierda para la izquierda atrás a la izquierda cera 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 Gracias. Gracias.